Si tú me quisieras dar lo que en mis sueños te pido me venía siempre rendido queriéndote más y más Si tú quisieras tener esta pasión que te ofrezco sabrías lo que parezco por no tener tu piel ¿Qué te cuesta ver un mujer? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Darme un poquito de amor Si en otras noches como esta ya te canté mi ilusión Mujer, por favor, ¿dónde estás? Dígame tu corazón ¿Qué te cuesta ver un mujer? ¿Qué te cuesta? Darte un poquito de amor Si en otras noches como esta ya te canté mi ilusión Mujer, por favor, ¿dónde estás? Dígame tu corazón Mujer, por favor, ¿dónde estás? Dígame tu corazón Mujer, por favor, ¿dónde estás? Dígame tu corazón